Este es un lugar especial al que me di la oportunidad de visitar en un viaje a Colombia en febrero del 2019, el Puente de Boyacá. Y es este un protagonista de la historia colombiana porque fue aquí en donde se peleó la última batalla por la independencia de Colombia, el 7 de agosto de 1819. Hoy en día convertido en un magnífico parque histórico lleno de estatuas magnánimas que silenciosamente nos cuentan una historia. Pero teniendo en cuenta que los guías turísticos estamos por todas partes del mundo, aquí nos encontramos con uno muy bueno que nos va a contar los detalles de esa batalla. Tenemos a alguien que nos va a contar la historia de por qué Francisco de Paula Santander está representado en esa estatua allá atrás. El monumento de Francisco de Paula Santander se encuentra ahí debido a que fue la persona que colocó el primer frente de batalla ese día en el campo de Boyacá. Era el comandante de la vanguardia patriota y se enfrenta en ese momento en primera instancia contra la vanguardia del ejército realista comandada por el coronel Francisco Jiménez. Entonces cuando Jiménez bloquea el puente para impedir que los patriotas cruzaran, Santander le dice a sus hombres, el primero que lo cruce tiene tres grados de ascenso. En ese momento aparece una niña, Estefania Parra, que orienta a las tropas, arriba o abajo, 300 metros, le dan la vuelta al cerro y le caen por la espalda a las pocas tropas de Jiménez que estaban acá y los encierran. Por eso es la figura de las dos plazas. Se llama doble cuña o el corbatín, encerrar el enemigo en el campo de batalla. Por eso es la figura de las plazas. Y una vez quedan totalmente encerradas, las tropas realistas se rindieron. 113 muertos, 153 heridos entre ambos ejércitos y más de 1.600 prisioneros. Magnífico. Cuéntenos, ¿cuánta gente viene acá regularmente? ¿Es por temporada la gente? Últimamente ha venido gente permanentemente. Está viniendo gente permanentemente. No sé si es por que se acerque el bicentenario de la independencia de Colombia, porque muchas personas creen que la independencia fue el 20 de julio, ¿no? No, fue el grito de la independencia. Gritos de independencia, exactamente. Y no fue sino el 20 de julio, no es el grito de independencia de Colombia, sino de Bogotá. De Bogotá. La de acá es el 26 de julio, fueron 11 gritos de independencia, es decir, en 11 provincias. En 11 provincias. Fecha diferente. Entonces la independencia definitiva de Colombia es el 7 de agosto de 1819 y últimamente está viniendo gente seguido. Febrero normalmente era un mes que casi no venía gente. Y este año ha habido bastante movimiento en el mes de febrero. Si quiera, se nos acerca el bicentenario. En 8 meses. ¿Y usted, en su opinión, cree que al colombiano le interesa la propia historia de su país o no? Lamentablemente no la conocía. Nuestros hermanos mayores decían, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos con dónde vamos. Exactamente. Hace 26 años quitaron la cátedra de la historia de los colegios y nuestros jóvenes conocen mejor la historia de otros países que la de Colombia. Desastroso, ¿eh? ¿Qué piensa usted si podemos traer gente de otro país a visitar? Sí, se puede. Y viene más el extranjero. Y el extranjero conoce más nuestra propia historia, que no los propios colombianos. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Gracias, William. ¿Qué piensa usted si puede traer gente de otro país a visitar?